Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, sinceramente, yo no sé ni siquiera a este punto cómo le voy a poner este video. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, siendo totalmente sinceras señores, este video es porque me voy a maquillar, porque voy a grabar y me voy a maquillar usando la nueva paleta de Natasha Denona, la Glam Palette, ¿verdad? Que ustedes dirán, pero haz el review. Bueno, yo me quiero maquillar con ella, pero es que como ya yo vuelvo tarde, porque ya todo el mundo ha hecho su review y ha estado por todos lados, pues básicamente no voy a hacer un review. Sí quiero probarla, sí les voy a dar mis impresiones, pero básicamente lo que quiero hacer en este video es sentarme aquí, maquillarme tranquilamente. Obviamente les voy a ir mostrando los productos que voy a ir usando, así que obviamente esta es la principal. Obviamente el packaging me parece muy lindo, la tonalidad me parece muy bonita y una cosa que me gusta mucho es que en vez de ponerle nombre a cada sombra, te dice, te va indicando dónde va cada sombra. Y eso me parece bien, porque hay veces que uno no sabe cómo combinarlas, dónde ponerlas, qué hacer con las sombras y que te indique dónde va, está bastante bien. A mí me parece bastante chévereza, porque realmente muchas veces, bueno, por lo menos en mi caso, muchas veces yo no hago nada con los nombres, o sea, simplemente indicar, ay, me estoy poniendo la sombra tal o para identificarlas como tal. Pero para una persona que está iniciando, creo que es más práctico que le ponga, digamos que esta puede ir en este lado o esta. Esto simplemente es, digamos, que ella te da como esa idea de dónde ponerla. Obviamente al final cada quien decide dónde ponerla y cómo usarla. Esto es una paleta que viene con cinco tonalidades en mate, también tiene los que son los pigmentos prensados, también tiene esta que es, digamos que la especial, la que es con los cristalitos. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es maquillarme en el día de hoy porque quiero grabar otro video y por supuesto lo voy a hacer aquí con ustedes. Así que vamos a acercar la cámara, esto lo voy a hacer con musiquita porque digamos que estoy como en modo relax. Así que vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, señores, este es el resultado final del maquillaje. Díganme ustedes qué les pareció. A mí la verdad es que me gustó, me gustó mucho el resultado. A pesar de que yo no soy mucho de grises o estos colores topos como tirando a gris. Yo soy de topos pero no de tanto tirando a gris. Tengo que decirles que el resultado final me gustó. Como siempre las paletas o las sombras de Natasha Denona no me defraudan para nada. De los cinco mates que tienen, utilicé cuatro. Ustedes pudieron ver cómo se integran, cómo se difuminan. Señores, que es como una mantequilla. Es que esa fórmula de mate es que es divina. Y bueno, digamos que con shimmer utilicé estas dos que por supuesto se puede ver allí. A mí me gusta porque se puede ver que hay diferentes tonalidades pero digamos que entre ellas también se integran bastante bien. Y por supuesto la de cristalitos me gusta. Lo que pasa es que para mi gusto, por supuesto es un rosadito allí claro, son unas sombras frías. Pero me hubiera gustado un poquito más de potencia. Por eso es gusto personal. No es que la sombra tenga nada, no es cuestión de la fórmula de paleta. Es cuestión de gustos personales. Como les digo, doña Natasha nunca nunca defrauda. Y bueno, como pudieron ver el resto de los productos que he estado usando son productos que me gustan. Simplemente que quería hacer aquí la rutina con ustedes y por supuesto probar la paleta. Por allí he estado viendo casualmente de que viene, creo, ¿eh? Porque es que yo no sé si eso es verdad, si eso es mentira. Pero por allí están, no Natasha sino de gente por internet. Están anunciando unas mini palettes que yo vi una que tiene colores, que tiene color negro, color blis, como bastante fría. Pero esa la estoy viendo yo como el año pasado y yo no veo que Natasha lance eso. Y vi otra que es como medio autoñal y lo que vi me gusta. Pero bueno, no sé si eso a la final va a ser o no va a ser en un lanzamiento. Pero bueno, cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó una cosa. Yo creo que yo jamás había probado este labial aquí en cámara. Es de una colección de Carla Garfield con Model Co. Me gusta bastante. La tonalidad es Modern Mousse. Obviamente es acabado mate que también me gusta. Con este maquillaje también uno puede usar, digamos que una tonalidad un poco más rosadita, no una tonalidad tan fría. Pero hoy estoy en este mood y el resultado me gustó bastante. Díganme ustedes qué les pareció, si les gustó el resultado, si quieren que haga otro maquillaje con este, quizás para... Bueno, no, quizás no, lo voy a hacer. Para Instagram voy a hacer otro maquillaje utilizando esta paleta, ¿verdad? Porque hay que darle muchísimo más uso. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.